Hora de hacer mi plan jajaja. Empezando con las Malvinas. Chile dame mi mar. Bolivia que pesado eres dije que no. Jajajajajaja. Toma eso Argentina. Eso era de práctica. Sigue vivir un antiguo territorio. ¿Quieren formar la Gran Colombia? Que pesado. Si, que pesado. Hora de demostrar que si existimos. Isla gratis. Chiapas es mío. Chiapas es mío. El Manito quiere jugar fútbol conmigo. Está bien. Me independiza de nuevo, si... Chloricero. Si... No. No. Hanım. Gracias.